Estos son los trepadores. El trepador es un ejercitador de coordinación en madera con empalme en selección de color, plastificados y miden aproximadamente 15 por 15 centímetros y 2 centímetros de espesor. Cuenta con una barrita de madera de donde se suspenden dos cordeles con un cubo como punta y son diferentes modelos a escoger. La araña, la ardilla, el astronauta niña, el astronauta niño, el bombero, el caballo, el chango, el gato, la hormiga, el jaguar, koala, lagartija, libélula, mariposa, mariposa monarca, ovni y la vaca. Este es un juego que favorece la lateralidad, incrementa la psicomotricidad gruesa y estimula el desarrollo del pensamiento favoreciendo ambos hemisferios del cerebro. Desarrollen también las capacidades para lograr sus metas a base de ensayo y error. Dile a Zoe que lo suba. No, así no. Tienes que empezar con una mano y después la otra. Ir coordinando despacio una por una. Eso es. Así hasta que llegues hasta arriba. Muy bien, ahora suéltalo para que baje. A ver, otra vez. Despacito. Vamos a ir moviendo ambas manos, una y una, hasta llegar arriba. Muy bien, Zoe. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!